¡Águila! 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 Y sus garras son de acero Nadie puede compararse con su vuelo Nadie tiene la potencia de su fuerza El chaparros tí que le dio su poder Y nació para vencer Es el orgullo de los migueleños Y de todo el salvador Vamos con nuestro águila Vamos en voz del triunfo Águila! ¡Águila! ¡Águila! Representa la gloria del salvador Águila! ¡Águila! 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 ¡Águ